11 de septiembre 12 de septiembre ¡Get bombed! ¡No! 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 ¿No da a pelan selectivo? ¡Estoy filmando boludo! ¡Ah, no deja filmando! ¡tan, tan, tan, tan! ¡Ahí está! ¡Filmado! ¡Mauri! ¡Mauri toca en todo! ¡Puedes ser un médico! ¡Se palpa todo! i know i know i know i got it i got it go 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 howdy hey good turn why no i no i i i i i i i i i este es bueno este es bueno esta complicado esta complicado lo pasaste en un lugar este es de lado fase esta horrible se ya entiende al lado ¿Qué es eso? Dale, seguí, seguí Yo quiero ver la cara de Dani Yo quiero ver la cara de Dani Sí, high five No, no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!